y amén yo diré a los cegadores, dice Dios saben que hay un mal dentro de la iglesia del Señor que es pretender saber o discernir quien es trigo y quien es cizaña o sea, pretender ocupar el lugar de Dios el malo en el nombre de Jesucristo de la Sede hasta la pregunta de los siervos en el verso 28 dice ¿Quiénes fue que vayamos y arranquemos la cizaña? el padre de familia les dijo no, no sea que junto al arrancar la cizaña arranqué también el trigo yo quiero decirte hermano en el nombre de Jesucristo de la Sede voy a ser bastante duro voy a ser, simplemente voy a obedecer al Espíritu Santo ¿sabes qué? cuando uno recibe esta palabra siempre tiene el temor de que alguien se enoje de que alguien, bueno, no me interesa si tenés que enojarte, enojate con Dios porque esta palabra no es mía no la escribí yo, la escribió el Señor Él les dijo a los siervos, a los que estaban con Él a los más acomodados dijo, no toquen la cizaña ni el trigo porque yo, a su tiempo la voy a hacer diferenciar hermano, en el nombre de Jesús hay un mal dentro de la iglesia, como te dije recién que hay algunos que se creen que pueden discernir quién es cizaña y quién es trigo a este no lo corto, a este no lo corto a este no lo dejo, a este no lo banco hermano, en el nombre de Jesucristo de Nazaret quiero decirte una sola cosa larga la guadaña larga la guadaña Dios no te ha puesto a ti por juez estamos aquí, en este lugar para restaurar el subido para restaurar para ayudar para bendecir no para juzgar permíteme decirte que estoy cansado de hombres y mujeres que juzgan juzgan a este, juzgan al otro pero Dios dice que te mires a la Biblia porque es tu espejo la Biblia no es para diseñarse a los demás es para nosotros es para leerla es para ponerla por obra pero andamos permanentemente señalando los defectos de los demás las debilidades de los demás hermano, en el nombre de Jesucristo de Nazaret Dios quiere bendecirlo no importa lo que opine el mundo no importa lo que opine el diablo mientras sea mentira amén porque vean los especialistas en mentir en levantar rumores en chismear hermano, en el nombre de Jesucristo de Nazaret la Biblia dice no murmuréis no murmuréis por eso hermano, en el nombre de Jesús pongámonos las pilas y comencemos a mirarnos para nosotros a ver cuál es nuestro defecto y si algún día llegas a creerte perfecto hermano, ni así siquiera así podrás juzgar porque Dios dice que no hay uno solo justo que se presente delante del Señor por eso hermano, en el nombre de Jesucristo de Nazaret cada uno de nosotros tenemos que escuchar al Señor porque Jesús es bien contundente le dijo en el verso 30 dejá crecer juntamente lo uno y lo otro Jesús dice déjalo crecer hermano, quiero decirte que cuando vos sembrás cizaña y trigo cuando empieza a crecer los dos son iguales no podés diferenciar uno del otro simplemente se va a notar cuando empieza a crecer y el trigo va a crecer va a crecer y se va a diferenciar de la cizaña pero ¿quién eres tú para decir este es cizaña y este es trigo? ¿o acaso sabes hasta dónde llegó el crecimiento o hasta dónde Dios le dio el crecimiento? hermano, en el nombre de Jesucristo de Nazaret Jesús fue bien contundente dejá crecer juntamente lo uno y lo otro permanentemente se me ha juzgado usted me lo ve muy débil pastor usted permite cualquier cosa en la iglesia no, no permitimos cualquier cosa y tú lo sabes que no permitimos cualquier cosa hermano, en el nombre de Jesucristo de Nazaret no estamos para juzgar por lo menos en esta iglesia no estamos para juzgar estamos para ayudar para fortalecer y te digo más a veces estamos del lado de aquel que ha crecido y dejamos a aquel que está creciendo con un montón de problemas con un montón de traumas con un montón de ataduras te estás equivocando es el que más tiene que ayudar en vez de juzgar hermano, como digo yo siempre ¿por qué no te acercás y le decís mirá, yo noto que tenés un problema ¿no querés que ayudemos juntos por este problema? ¿no querés que luchemos juntos por este problema? hermano, en el nombre de Jesucristo de Nazaret es una orden del Señor dejá crecer lo uno con lo otro porque el único que va a diferenciar la cizaña del trigo es Dios es Dios el único que va a poder diferenciar por eso hermano en el nombre de Jesucristo de Nazaret no somos ¿quién? para que con una guadaña como te dije recién andemos cortando como si supiéramos quién es trigo y quién es cizaña Jesús dice dejá crecer ¿sabés por qué? porque Él es el único que da el crecimiento dice en 1 Corintios 3 yo planteé a Polo de vos pero el crecimiento ¿quién lo da? Dios Dios o si pudiéramos estirar al hermano ¿vos pensás que no lo haríamos? si pudiéramos dar crecimiento al que todavía no creció vos pensás que no lo haríamos pero no podemos estamos para sembrar y para regar no estamos para juzgar ni para cortar ni para dar crecimiento el crecimiento lo da Dios Él es el que da crecimiento a cada uno y hermano yo quiero decirte porque me gustan mucho las plantas y no no crecen todos al mismo tiempo por más que vos te esfuerces como decía el jueves hermano cuando vino a venir me dice ay abuelito me dijeron en la escuela en el jardín que tengo que hacer una llevar una plantita una semilla una germinación y bueno le digo vení vamos a la casa de planta y le busqué una semilla unas flores hermosas todavía estaba esperando que crezca no creció ¿sabes por qué? porque no le podemos dar el crecimiento conveniente la cuidábamos la arregábamos le orábamos ay pastor no me digas que le oran las plantas vos no le orás viste que ustedes son todos locos ¿cómo le vamos a orar a las plantas? ¿quién te cree que le oran las plantas? y te digo más son tan inteligentes que no cambian de sexo son más inteligentes que el ser humano nació hembra queda hembra nació varón queda varón oh qué patada pastor hermano en el nombre de Jesucristo el único que da crecimiento es el Señor por eso te ruego tú dirás te estoy retando no te estoy rogando te estoy rogando no juzgues más deja de juzgar a los demás mirate un poquito vos hermano cuando nosotros nos miramos para adentro tenemos tantos defectos todavía tenemos tantas imperfecciones pero ahí estamos hermano como si no hubiésemos tragado el asador ah ahora estoy en alabanza ahora yo predico ahora yo hago esto ay yo hago yo riego yo prego no para el nombre de Jesús ¿sabes lo que dice el Señor? que cuando hagamos algo que Él nos manda a hacer volvamos a casa y digamos siervo inútil soy lo que tú me mandaste a hacer Señor eso hice siervo inútil soy y no es una postura no es una postura tiene que ser una realidad una realidad pero para eso hermano tenemos que sacar todo juicio de nuestro corazón y esto nos da libertad para pecar ¿amén? nos da libertad para que pequemos nos da libertad hermano para que hagamos lo que se nos antoje sino para cuidarnos y para mirarnos nosotros mismos antes de levantar el dedo cruzador para otro hermano la Biblia está llena de ejemplos cuando estaba Jesucristo aquí en la tierra encontró a una mujer en el hecho mismo del adulterio y la ley decía que tenía que morir apedreada ¿qué desyuntiva para Jesús cuando se la trajeron adelante al Señor para probarlo? ¿qué desyuntiva cuando dijeron bueno Señor a esta la encontramos fornicando haciendo una relación con el que no era el marido así que tiene que morir apedreada Jesús ¿qué dijo? muy bien el que esté sin pecado arroje la primera piedra y uno a uno comenzaron a irse hermano antes de juzgar fíjate si está sin pecado y después tiró la piedra del maquino pero miró fíjate primero si está sin pecado porque dice por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria del Dios por eso hermano en el nombre de Jesús Dios quiere misericordia ¿me entendés? misericordia ¿sabes lo que es misericordia? ponete en el lugar del otro ponete en el lugar de aquel que está sufriendo porque no puede dejar el pecado porque no puede dejar un vicio porque no puede dejar lo que está atormentándole ella tiene esa carga tiene la carga de la conciencia que lo acusa tiene el Espíritu Santo que no destroza tiene los hermanitos que no lo aman que no condenan ¿y la iglesia a qué? ¿la iglesia para qué está hermano? estamos para restaurar estamos para ayudar no para encubrir el pecado por eso no lo encubrimos en este lugar simplemente lo cubrimos simplemente hermano en el nombre de Jesús lo que queremos es que dejes de pecar lo que queremos es que seas libre verdaderamente para que puedas servir al Señor como decía tu corazón por eso hermano en el nombre de Jesucristo en Nazaret te ruego si vos tenés agua en tu mano guárdatela para tu cosecha guárdatela para tu hogar guárdala para tu casa pero aquí no la emplees más aquí no la emplees más y quiero decirte más si cada uno de nosotros hermano entendemos esta palabra Dios va a confirmar lo que un día nos dijo que este lugar hermano va a ser tan grande la unción que no vamos a poder predicar que no vamos a poder respirar de la presencia del Señor y Dios está dando las primeras lluvias en la alabanza no sé si te diste cuenta no sé si entraste en el espíritu de la alabanza pero Dios lo está haciendo a través de la alabanza está derramando las primeras gotas de lluvia de bendición va a llegar un momento que los de la alabanza no van a poder tocar no van a poder cantar no se van a poder mover por la unción pero cuando cuando entendamos que estamos para restaurar cuando entendamos hermano que no somos jueces que el único juez aquí es Dios y ¿sabes por qué? porque cuando Dios juzga Él nos equivoca cuando nosotros juzgamos se nos va la mano cuando nosotros juzgamos somos tan duros hermano y más para juzgar al hijo ajeno oh no se meta en ese terreno pastor mira que hijo tiene este hermano en el nombre de Jesucristo de Nazaret en vez de decir mira que hijo tiene este ¿por qué no das? ¿por qué no das por ese hijo? ¿por qué no das por esa mamá? ¿por qué no das por ese papá? ¿por qué no le pedís a Dios que pueda bendecirlo de tal manera que ese hijo cambie? hermano en el nombre de Jesucristo de Nazaret Dios quiere que cambiemos Dios quiere que hagamos lo que Él hace dice que si somos perfectos maduros como Él es maduro entonces vamos a entender hermano lo que es el Evangelio por eso muchos muchos hermanos están rechazando el Evangelio ¿sabes por qué? porque lo hablan de palabras pero no lo tienen en el corazón porque ¿sabes qué? Dios es amor Dios es amor y el amor de Dios dice cubrirá multitud de pecados no encubrirá yo no quiero hermano que si vos ves a alguien pecando le digas no lo voy a ayudar igual no, no hacelo que reaccione que pueda reaccionar que pueda darse cuenta que está pecando pero que tú le puedas decir contá conmigo contá conmigo yo quiero ayudarte yo quiero bendecirte yo quiero que vos deje de pecar hermano en el nombre de Jesucristo Mazané el único que tiene autoridad para cortar para destruir para arrancar es Dios Pablo le escribe a los Colosenses Colosenses 2.18 nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles entrometiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su mente carnal y no haciéndose a la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamento crece con el crecimiento que da Dios ¿quién da el crecimiento? Dios hermano algunos se creen tan sabios que pueden diferenciar quien está crecido quien no quien es cizaña quien es trigo el único que puede hacerlo es Dios nosotros tenemos que restaurar nosotros mira dice Pablo a Timoteo Timoteo yo te he puesto en ese lugar para que tú puedas corregir lo deficiente y estamos para eso para corregir no para cortar eso le toca a Dios oh si yo fuera pastor oh si yo estuviera en ese lugar hermano cuando alguno me dice ay pastor como es si yo estuviera en ese lugar me han venido una semanita yo te dejo en la iglesia una semanita cargo tuyo y si no tenés un llamado del Señor no lo soportás hermano en el nombre de Jesucristo de Nazaret fuimos llamados para bendecir no para juzgar fuimos llamados a bendecir a bendecir y dice en ti serán benditas todas las familias de la tierra aleluya todas las familias de la tierra por lo que quisiéramos no podemos inspirar al hermano como te dije recién no le podemos dar el crecimiento por eso Dios dice en el verso 30 dejá crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega y al tiempo de la ciega yo diré a los cegadores y esta es la palabra que el Espíritu Santo me dijo yo diré Dios va a decir quien es tribo y quien es cizaña no nosotros no granero de Dios no de iglesia cuando hablo de la iglesia hermano hablo de la iglesia del Señor hay iglesias que se juzgan entre sí hay iglesias que se están envidiando entre sí diciendo esto el otro hermano en el nombre de Jesús es como que vos hicieras lo mismo con tus hijos o con tu familia hermano yo cuando estaba en el mundo decía no ocupas para arriba porque te vuelve cuando hablas mal de la iglesia estás hablando mal de vos mismo porque en la iglesia somos todos nosotros ay en esa iglesia ya no hay amor será que se te acabó a vos será que se te terminó a vos porque si está Cristo hay amor si está Cristo hay perdón si está Cristo hay paz y aquí está Cristo aunque no lo veas aunque te hayan dicho que no está Dios está Dios está por eso hermano en el nombre de Jesucristo Nazaret estamos para restaurar estamos para bendecir no estamos para juzgar Dios es quien va a decir a los cegadores quien es trigo y quien es cizaña cuando en el tiempo de la ciega por eso dice Mateo 13.41 enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego y allí será el yodo y el crujir de diente hermano dejemos de juzgar quien es trigo y quien es cizaña porque Jesús lo va a hacer a su tiempo enviará a los ángeles y va a decir esto que es cizaña aparte del hombre en el tiempo final en el tiempo de la ciega mientras tanto hermano todos parecemos igual todos parecemos trigo por ahí todos parecemos cizaña por eso hermano en el nombre de Jesucristo de Nazaret yo quiero animarte a entender que Dios no te ha puesto en el reino de Dios para juzgar sino para restaurar para restaurar sacá todo lo que esté en tu corazón de juzgar hermano y poné amor paciencia ayudá bendecir ayudá con el que tiene problema para que pueda ser libre en el nombre de Jesús mira el juzgar el cortar el saber que el estribillo y cizaña es tarea de los ángeles que el Señor enviará mientras tanto nosotros en forma personal debemos crecer y madurar nosotros para poder servir al Señor nosotros miramos que aquel no madura que aquel no crece no, no, mirate vos y madurás o creces y quiero decirte cuanto más alto te ponga el Señor quiero que entienda que no estás para ser servido sino para servir cuando a mí me dicen ay pastor perdón de que lo moleste no, no, es mi tarea es mi tarea estoy para eso para ayudarte porque predicar hermano en el nombre de Jesús quiere decirte muy sencillo cualquiera predica aquí tuvimos hermanos que han predicado y predicaba hoy está por ahí en el mundo pero predicaba porque la cuestión no es predicar sino para sentar la cuestión es atender la cuestión es ayudar no es hablar solamente porque el diablo también habla hermano en el nombre de Jesús los testigos de Jehová hablan los mormones hablan los espiritistas hablan todo el mundo habla no es cuestión de hablar es cuestión de poner por obra la palabra poner por obra la palabra sería advertencia a los que andan jugando a los demás y escuchame bien y no te distraigas hermano 2 1 al 6 dice por lo cual eres inexcusable hombre quienquiera que seas tú que juzgas pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo más sabemos que el juicio de Dios contra los que platican las cosas según verdad y piensas esto oh hombre tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios o menosprecias la riqueza de su benignidad paciencia y longanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento pero por tu dureza y por tu corazón lo arrepentido atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios el cual pagará cada uno conforme a su obra quédate tranquilo hermano cada uno cobrará lo que haya hecho si hizo lo bueno lo bueno y si hizo lo mal lo malo pero sabés quien va a pagar Dios no la iglesia no está la iglesia para eso por eso te dicen por tu corazón arrepentido hermano quien eres tú que jude y después haces lo mismo o eres perfecto ya y yo quiero decirte si ya eres perfecto no cuidate porque ya está a punto de ser llevado al cielo ah esto se me va a portar un poquito mal me estás entendiendo hermano en el nombre de Jesucristo la ley del amor cubre te lo vuelvo a decir la ley del amor cubre cuando vos ves que alguien está en pecado no lo ventiles a los cuatro vientos no sé si es el feo como lo usan algunos cristianitos hermano todo instrumento que Dios crea el diablo lo tuerce para su voluntad el feo lo creó Dios y lo usan los demonios y lo despargata también ¿sabés para qué es el feo? para bendecir los cristianos tienen que usar el feo para bendecir nunca para chismear para condenar para decir cosas que no se animarían a decirte mirándote a los ojos ¿sabés por qué? porque sos cobarde porque es fácil escribir ahí detrás de una pantalla escondido detrás de una pantalla pero es difícil mirar a los ojos y decir lo que escribiste hermano en el nombre de Jesús vuelvo a decirte la ley del amor cubre no encubre no te quiero decir que si ves pecado nuevamente tú lees vuelta la cara no estás para declarar el pecado pero no para ventilarlo no para contárselo a los demás ay si tuviera el pastor acá no estás estás vos Dios te lo mostró a vos ¿me estás entendiendo? Dios te lo mostró a vos ¿sabés por qué? porque Dios te está probando a ver si la ley del amor está activa en tu vida mira dice Romano 14.10 pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? o tú también ¿por qué menosprecias a tu hermano? porque todos compadeceremos hasta el tribunal de Cristo porque Cristo está vivo yo dice el Señor que ante mí ¿ante quién? ante mí dice el Señor se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí así que hermano no nos juzguemos más los unos a los otros sino más bien dice poner decidirnos con nuestros pies su vocación a caer al hermano él va a hacer que todas las rodillas se doblen no nosotros hermano en el nombre de Jesús yo espero que tú entiendas este mensaje que tú puedas darte cuenta hermano en el nombre de Jesús que Dios te ha puesto para bendecir y cuando el hermano se sienta bendecido no se va a ir a otro lado salvo que sea un cascarrabia salvo que nos quiera cambiar salvo que como me dijo una vez un pastor que vino a casa y teníamos un primo y me dice che esto es una anguila ¿cuánto conoces la anguila? saben que no que la anguila no se puede agarrar porque se rebala y dice no ganaba pero acá se escapaba no ganaba pero acá se escapaba dice es una anguila tu primo bueno así hay alguno hermano si son anguila nosotros no lo podemos retener pero que no sea por culpa de nosotros que no sea porque lo juzgamos que no sea porque lo condenamos hermano estamos para restaurar te lo voy a grabar a fuego estamos para restaurar aunque soy criticado hermano estoy para restaurar no estoy para cortar no estoy para echar tengo toda la autoridad la verdad que me dijo ustedes no pueden echar a nadie en la iglesia ¿cómo se ve que no es de la Biblia? le digo ¿cómo se ve que no cagaste la Biblia? hermano nosotros cuando encontramos alguien en pecado dice la Biblia que lo llamemos aparte a sola y que le hablamos y que le hagamos reconocer que está pecando y si el hermano cambia hemos salvado un alma si lo sigue haciendo hermano dice delante de dos o tres testigos cuente todo lo que él está haciendo y lo tenemos que hacer y si no cambia decirlo a la iglesia que es cuando lo disciplinamos y si no cambia entregárselo al diablo ¿cuándo le echamos? ay usted no puede echar a nadie ¿qué te digo eso? gracias a Dios que nunca hemos echado a nadie los que se fueron se fueron por propia voluntad jamás se echaban a nadie cuando tuvimos una oportunidad de un día que hicimos todo lo que Dios nos mandó a hacer y estábamos por echar a un muchacho que seguía pecando y que que sacaba a la iglesia a la gente de iglesia para invitarla a ir a otra iglesia y nos juntamos ayer el día de ayer cuando fuimos y íbamos con José le tocamos este tema y él me dice si yo me acuerdo yo estaba en ese entonces en el aposento alto usted lo reunió debajo del pechito bajito que había ahí en el fondo a todos los que estábamos junto con usted y cuando vino este muchacho muy 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 soberbio con todo el pecado encima dijo ah antes de que hablen me voy a retirar de esta iglesia y yo le dije bueno nos borraste el trabajo de aquel te echaron nos borraste el trabajo de aquel te echaron si yo me voy a ir dijo pero salgo dos o tres de acá ninguno está puesto por Dios y esta iglesia se va a fundir y algo lo fundió hermano como puede maldecir a la iglesia a alguien es porque no conoce a Dios es porque no conoce al Señor hermano en el nombre de Jesucristo Nazaret vuelvo a decirte estamos para restaurar estamos para bendecir en una palabra vuelvo a decirte largar la guadaña ay que es una guadaña pastor ¿cuántos no conocen la guadaña? que no la conocen ah todos la conocen entonces largarla no hay excusa yo no la digo porque no sé lo que es hermano yo en el nombre de Jesús yo quiero concluir pero quiero que vos puedas ir a tu casa ponerte delante del Señor y decirle al Espíritu Santo que te muestre si eso está en tu corazón porque a veces nosotros ni nos damos cuenta que hay cosas en nuestro corazón que están ocultas pero que Dios conoce Él quiere hacernos libres de este Espíritu porque quiere bendecir a este pueblo quiere bendecir más a este pueblo porque no te dejes engañar que no hay bendición hermano podemos escribir un libro de las vidas que fueron salvadas que fueron sanadas que fueron libertadas que ya están disfrutando con el Señor pero que triste hermano en el nombre de Jesús cuando alguien retrocede ¿no? cuando alguien se vuelve atrás cuando niega al Señor cuando después de haber conocido la verdad se enrió de vuelta en las cosas del mundo por eso dice el Señor mejor hubiese sido que no le conociera que no conociéndole se vuelva para atrás pero aclara nosotros no somos los que retrocedemos sino los que avanzamos para la salvación del alma por eso hermano en el nombre de Jesús en primer lugar solo Dios puede juzgar quien es trigo y quien cizaña nosotros no tenemos esa capacidad en segundo lugar en el tiempo de la ciega Él, Jesucristo enviará a sus ángeles y ellos separarán a los unos de los otros no te apresures a hacer la tarea del Señor salvo que ya seas un ángel ¿amén? salvo que ya te creas un ángel del Señor dispuesto para separar los unos de los otros no podés hacerlo Él lo va a hacer en el tiempo de la ciega en tercer lugar mientras tanto cada uno viene como está su vida delante de Dios porque hemos leído Romano 14 porque escrito está digo yo dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí dejemos de mirar tanto alrededor y miremoslo un poco nosotros juzguémonos un poco nosotros delante del Señor y quiero decirte algo hermano somos tan duros para juzgarlo a nosotros mismos ¿amén? juzgate conforme a la palabra juzgate conforme a la palabra ¿me estás entendiendo? y quiero terminar hermano con algo que tuve una experiencia hace muchos años y algunos que me acompañan lo vivieron me regalaron ni me acuerdo quién un ramo de claveles a mi esposa y tenía algunos gajitos y a mí que me gustan las plantas le saqué los gajitos y lo planté en una maceta en el estinero que tengo en mi casa y bueno comencé a regarlo y el gajito comenzó a crecer y ya había crecido un tanto así dije me vas a dar la flor ahora no aparecía el clavel creció un poquito más fui adentro agarré la tijera se fue en vicio lo voy a cortar a ver si crece algún tallo de costado hermano el Espíritu Santo me dijo no lo hagas y no temor a mi corazón yo me estoy volviendo loco ¿cómo que no lo hagas? no lo hagas y no lo corté Dios es testigo no pude encontrar la foto que sacamos en el aposento alto con la maceta y la planta del clavel y siguió creciendo el clavel 80 centímetros tuve que agregar un palito más grande atarlo para que no se le cayera 85 centímetros 90 centímetros de la tijera no lo cortes vos te re y yo no me revié yo no me revié mire me agarró temor y lo dejé y le puse un palito más largo hermano al metro y medio al metro y medio por centímetro no que al metro y medio lo medimos me dio un clavel blanco así grande vamos a ser espirituales el clavel de la santidad un clavel blanco no porque después la voluntad espiritual es espiritual a través de la santidad y si era vos era del pecado si no para inventar nosotros somos fabulosos pero yo tuve una experiencia hermano y de ahí nació una predicación que la prediqué en el aposento alto y en Aedo en la iglesia de Aedo que al volver un tiempo a Aedo dijo bueno hermana pero yo digo que a veces nos olvidamos de cómo hasta el mundo llamamos y dice ay pastor nunca me voy a olvidar lo que usted predicó sobre la rosa hermano en el nombre de Jesús Dios me dijo larga la tijera vos no estás para cortar vos estás para regar vos estás para bendecir así que yo quiero hermano que te pongas de pie y que puedas entender y oír la voz del Señor que Dios te ha puesto en este lugar no sé en otro lugar yo no juzgo a nadie yo no miro por nadie porque hermano nosotros no podemos juzgar nada pero si vos estás en este lugar no estás para cortar estás para bendecir estás para restaurar estás para ayudar porque hablamos mucho del amor pero el amor no es cuestión de hablarlo no es retórica hay que ponerlo por obra y ¿sabés cómo se pone por obra? amando no hay otra hermano el que ama no murmura el que ama el que ama al hermano no chismea no anda ahí con el fuego hablando macana no anda hablando con otros el que ama cubre y si no acordate cuando te enamoraste de tu novia acordate hermano en el nombre de Jesucristo de Nazaret inclina tu rostro y si el Espíritu Santo te muestra que alguna vez tú fuiste duro con alguien y has dudado a alguien y has condenado a alguien esto no es para que te corte las venas sino para que te arrepientas para que le pidas perdón al Señor y que de hoy en adelante podamos restaurar a los que están heridos quiero decirte que el único ejército del mundo que mata a sus heridos es el ejército evangélico hasta que alguien caga en pecado hermano para que le vayan con todo sobresalida y la condenen y murmuren y quieran cortarlo cuando tenemos que restaurarlo y vuelvo a decirte esto no te da libertad para seguir pecando esto no te da libertad para que te sigas drogando o sigas haciendo lo que Dios nos quiere esto es para que reflexiones y que entiendas que en la iglesia no te juzgamos pero te queremos libertad en la iglesia no te juzgamos pero queremos ayudarte dejate ayudar hermano no hay peor cosa que aquel que no se dé ayudar no hay peor cosa hermano que aquel que no reciba de parte de Dios la ayuda de la iglesia ¿sabes por qué? porque te amamos hermano que vos pienses lo contrario hermana que vos pienses lo contrario te amamos y te queremos ver bien y date cuenta por lo menos de mi parte que amaba te voy a condenar por eso a veces soy juzgado ay yo estoy muy débil pastor no, no soy débil no te equivoques no te equivoques entendí a qué nos llamó el Señor nos llamó a restaurar así que incliná porque dale gracias al Señor y si alguna vez te equivocaste vuelvo a decirte es para que te arrepientas simplemente para que te arrepientes y nunca más lo hagas bendecilo al Señor Señor entregando tu palabra yo no puedo hacer más nada entonces tal vez que tu Espíritu Santo revela esta palabra yo declaro Señor como dice tu palabra en la Biblia que tú envías la palabra la cual será prosperada para lo que lo enviaste que no va a volver vacía sino que va a ser prosperada en esta tierra y yo profetizo sobre mis hermanos en el nombre de Jesús bendición liberación Señor van a ser libres en el nombre de Jesucristo de Nazaret porque tu amor los va a cubrir porque tu bendición los va a cubrir Padre en el nombre de Jesús yo declaro libre a tus hijos declaro libre a tus hijas declaro liberación Padre de todo vicio de toda atadura de todo pecado en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre haz lo que yo no pueda hacer Señor trae liberación y bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús Amén y Amén Amén